Algunos seguidores sorprendidos con Ángel Aguilar porque aparece en un video apoyando a su esposo Cristian Nodal, pero también se le ve fumando un cigarrillo. También Cristian Nodal le pide en el concierto que si ella quiere salir a saludar con estas siguientes palabras. Señor esposa, quiere venir a saludar y realmente ella va y le da un beso, le da dos besos y vuelve otra vez a su lugar. Ella le está brindando el apoyo mientras él está en sus conciertos, ella siempre está detrás de él en los conciertos. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!